¡Suscríbete al canal! Creo que quizás me quedo con el minero, creo que me puede servir más El golem, bueno mi compañero lleva ya un gigante Bueno me quedo con el golem, es la carta que más uso así que vamos a ver Tal vez nos sirve y pues me voy a quedar con esto Bueno, deseenme suerte de ganar pues completamos lo que es el desafío Y mi compañero pues bueno tiene lo que es un esqueleto gigante, un mago y el tronco Bueno vamos a empezar entonces, vamos a poner lo que son las arqueras de este lado Y tenemos ya lo que es al golem, lo ponemos de acá Y pues va a ser bastante difícil sinceramente Bueno, vamos a ver que tal, vamos a poner aquí ahora a la bruja Vemos que ahí viene también lo que es el príncipe Espero que no sea mucho lo que nos vaya a dañar Vamos a poner aquí el peca Y va a ser duelo de peca Bueno, no creo que no, vamos a poner eso por acá el verdugo Nos han tirado un cohete Pero bien, hemos hecho un poco de daño No tanto la verdad Ese, eso está mal, está mal Bueno ese tronco eso sí estuvo muy bien Y este, vemos que viene ese, ese príncipe La verdad que está bastante difícil La verdad que, pues no nos vaya a hacer mucho daño Ese minero está ahí atacando bien Vamos a poner aquí al peca Uy, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal Pero si no tengo nada Vamos a poner al minero, creo que lo puse muy mal Y, bueno tal vez va a servir de algo Muy bien Vamos a poner aquí al verdugo Y este peca, eh, nos estaba haciendo mucho Bueno, nos interrumpió lo que era la, el ataque Bueno, vemos que, que viene también con un cohete Vienen con todo Pero igual no, está bastante difícil Bueno, vamos a concentrar un poco más Vamos a poner aquí al minero Y tenemos, le hemos bajado bastante Así que esto, esto pinta bien El peca llegó, eso es bastante bueno Bien, tenemos una torre Vamos a poner aquí al golen Espero que, eh, pues mi compañero pueda hacer algo Bueno, vamos a poner aquí las arqueras Ah, vienen, vienen de un solo Y, eh, vamos a poner esto por acá Parece que nos van a destruir una torre Ah, bueno, 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 bueno Vamos a poner al peca La idea es que no, por lo menos aguantar un poco más Un poco más, un poco más, un poco más Eh, ponemos aquí al minero Vamos a poner aquí al verdugo Pero esos dos, eh, máquina voladora Están haciendo mucho daño Bien, pero allá tenemos una torre Ya también, tenemos dos torres Creo que la bruja me adelanté mucho en ponerla Vamos a poner aquí al peca Ahora sí, tenemos que aguantar Queda 24 segundos Vamos a aguantar lo más posible Eh, porque se vienen con todo, la verdad Se vienen con todo Ah, vamos a poner aquí esto Esto está malo, esto está malo, esto está malo Quedan 8 segundos Tenemos que sobrevivir No sobrevivir Ah Bueno Vamos, tuvimos que ir a muerte súbita Y Está para cualquiera la verdad Eh, ahora sí Vamos a poner aquí al peca Y pues viene, se podría decir que viene Vamos con la contra tal vez Vamos a poner esto acá Vamos a poner al minero Todavía creo que no, no lo pondré Ah, se me viene esto aquí Vamos a poner esto El príncipe no sobrevivió Vamos a poner aquí la bruja Y ahí vamos con todo ya Vamos con todo No me ha animado a poner el golem Quiero Eh, aguantarme un poco más Pero Eh Esto pinta bien Sinceramente pinta bien Vamos a poner Y bueno Ahí está También mi compañero Eh, gracias Eh Porque sí La verdad Hiciste bastante bien Todo Darcy Y bueno pues Completamos lo que es Este desafío Tenemos 12 cartas Y 220 220 de oro Bueno El primer premio 1100 con 50 cartas Y pues Bien que quizás Este desafío No era así Eh La gran cosa Como los otros Pero la verdad que Ha sido bastante entretenido Y bien tenemos ya La carta En la máquina voladora Espero que me pueda servir Bueno vamos a abrir Este cofre Y tenemos 1100 de oro Tenemos 14 Birros 30 arqueras Por lo menos que salga Una épica Es bastante bueno 5 cartas del duende Lanzadardo Espero que sea una épica Si es una épica Y es el esqueleto gigante Bueno No estuvo nada mal Y bueno entonces Ahí tenemos la máquina El desafío De la máquina voladora Eh Gracias a Dios Lo logramos completar Y pues bueno Esto sería todo Por el momento Gracias Y no olviden Suscribirse Al canal Nos vemos Hasta la próxima Y bueno Si todavía no te has inscrito Al torneo Royal Cat 2017 Lo único que tienes que hacer Es Suscribirte Al canal Tomar la captura De pantalla Y mandar Esa captura A la página En Facebook Alfredo Escoto Página Oficial Si quieres entender Un poco mejor En este video Que aparece en pantalla Están todos los pasos Para que puedas Inscribirte Bueno Dicho esto Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.